Un saludo mis amigos, acá empacando todo para una nueva aventura miren, ya tenemos todo acá listo cañas, arpones, que hoy va a estar bueno el vacil, que les pare pasándolas vamos a ver como que tal está el día. Chiquita, que onda viejo, estamos al tiro, un saludo desde Redondo Bich, acá ya listo para meternos un rato al agua, la marea está hermosa Tomás, cedo suerte Tomás, ya está listo La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.